Música Llevaba ya un año en paro, todavía estaba en una empresa de telemarketing. Llevaba un año en paro y mis compañeros también, la mayoría están parados. La crisis es en positivo, mi compañero es ingeniero de telecomunicación y yo soy arquitecto, nos quedamos los dos en paro. Todo esto es un poco consecuencia de la crisis, porque hasta ahora todos teníamos nuestro otro trabajo. Nada que ver, he trabajado en otras cosas totalmente diferentes. Debido a nuestra situación económica, debido a la ausencia de oportunidades un poco en lo que es el mercado laboral, decidimos juntarnos para trabajar y compartir espacio y compartir recursos y redes de apoyo de trabajo dentro de Lavapiés. Esto surgió de la Asamblea de Desempleados de Sol, del 15 de mes. Surgió de ver el mercado, que estaba muy parado, que parecía que lo iban a cerrar. Lo difundimos a nivel general, lo que pasaba en el mercado San Fernando. Y esto fue en septiembre y en diciembre. A finales de diciembre de este año se cogieron todos los puestos, unos 20 puestos que había vacíos. Nos dedicamos a la alimentación en general ecológica y de cercanía. Es decir, la mayoría de los productos son de la Comunidad de Madrid. Pero como se va quedando corta, cada vez ampliamos el círculo. Ávila, Guadalajara, etc. Aquí no se vendía artesanía. Este era un mercado que estaba en decadencia. Entonces, este primer año lo que hemos conseguido es que deje de ser un mercado en decadencia. Y lo hemos hecho entre todos los que hemos entrado con los que ya estaban, que eran bien poquitos los que ya estaban. Hay que reconocer que estaba en el mercado, había muchos puestos vacíos. Ellos también han recibido facilidades para que entraran en los puestos sin pagar mucho. Pero han dado un aguje al mercado importante. Creemos en lo que es la comida tradicional española, con producto de temporada, en contra de los fast food y las grandes superficies. Es un proceso colectivo, de que la gente empieza a conocer que el mercado de San Fernando se ha vuelto a reactivar. Hay puestos muy diferentes. Nosotros somos un lugar de trabajo, un espacio de trabajo compartido. Somos varios profesionales, todos relacionados un poco con el mundo de la arquitectura, el diseño, la comunicación, la arqueología, el diseño gráfico. Somos nueve personas, cuatro éramos parados, los demás son socios colaboradores. Ha costado porque, bueno, pues en principio empezamos con 5.000 euros para arreglar el puesto. Entonces hablamos con los proveedores y nos dejaron los productos en depósito. Y entonces, pues a la vez íbamos vendiendo, íbamos pagando y a la vez comprando más productos, ya más proveedores. Todavía estamos invirtiendo, no cobramos. Llevamos un año, a partir de ahora ya, pues un sueldecito medio de 400, 500 euros es lo que podemos sacar. El puesto 100 es el nuestro, que como veis es la unión de dos puestos. Este era un congelados y eso era una verdulería. Tiramos el tabique y ahora es los maniobras reciclantes que somos nosotros, 5 socios. Nos dedicamos un poco a hacer como de recopilación de todos los artesanos de la zona, de Madrid sobre todo. Nos hemos conseguido generar unos beneficios por los que se puede decir que somos un negocio. Nos repartimos el trabajo un poquito entre todos y no es mucha carga de trabajo para cada uno, pero llegará un momento en que tendremos que reconvertirnos en empresa y sí ganar. Nosotros llevamos aproximadamente como unos 6 meses abiertos trabajando después de una obra larga que llevamos a cabo nosotros mismos. Y bueno, la mayoría de la gente que se está acercando para contar con nosotros y para hacernos encargos son gente del barrio. También estamos lanzando un poco los tentáculos vía internet, pero siempre desde la perspectiva, desde la visión de que ahora mismo no hay demasiada capacidad de contratar a parte de la gente. Y bueno, estamos un poco sufriendo esa situación y un poco debajo de la crisis. Estamos un poco de moda, por ejemplo, en la cebada, en otros mercados, están intentando hacer lo mismo que nosotros. Ahora falta que la gente lo tenga en su cabeza como un lugar donde puede comprar sus regalos, la comida, el periódico, el pan, etcétera, todo. ¡Gracias!